Hola a todos los amigos de Madrid para la ciudad de México, de México, de México, de México, de México, y de México intenta ver todos los informes que traemos este canal. Todos los amigos, les interesa nos iluminamos, hay gente que todos están aquí, también, o en Facebook, en Instagram, invitándonos a visitar las carreras.